¿Qué pasó? Y entraron a donde estaba el rey, ¿quiénes? Los príncipes, el atrio habiendo depositado, miren lo que hicieron, al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras, miren lo que ellos hicieron, no fueron con el rollo delante del rey, lo guardaron en una oficina antes de llegar a él, estaban protegiendo ese rollo, estaban protegiendo esa palabra, Ahora, noten que esta gente estaba con una actitud sabia, miren, ahora ven los príncipes, lo escucharon dos veces y ahora ellos lo cuentan una tercera vez, ven otra idea, repetición de la palabra, repetición de la palabra, repetición de la palabra, nadie como dicen mundialmente por ahí, se cuideó que existe esa palabra, nadie dijo no más, Algunos de ustedes se cansaron de hablar de la palabra a sus familiares, se cansaron de hablar de la palabra a los amigos, se cansaron de hablar de la palabra a sus hijos, pero esta gente aquí no se ha cansado, miren lo que viene ahora, miren lo que dice, Y envió al rey de Ejeudí a que tomase el rollo, a Ejeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Ejeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes juntos al rey que estaba, le dijo, me busca el rollo, traguenlo, ven aquí y leenlo, otra vez los príncipes que estaban ahí lo escuchan por cuanta vez la palabra, El rey la escuchó la primera vez por boca de ellos, ahora por segunda vez está escuchándola, miren lo que viene, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, es decir que había un poco de frío por allí, tenía su mansión por allá, como de pronto a uno de ustedes que tienen, ustedes están aquí, pero yo sé que allá en Guatemala, en San Ramón, en Honduras, y en México, usted tiene su casita y sus guajitas allá las tiene donde llanto, ¿Sí? ¿Usted qué cree? Yo sé que sí, que ya usted tiene su piernita ahí ahorrada, está todo ahí contento, usted está planeando y entre dos años me voy. Bien, señora, ya lo tienen ya preparadito, ya tienen planes, dice, para, yo me voy, ya tengo tantos caballos, tantas vacas, ya tienen tus casas, ¿verdad? Y había un bracero ardiendo delante de él, había focata, diga, mire lo que pasa. Y cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, había cruzado así como el rollo, y había leído tres o cuatro líneas de esa plana grande, con un cortaplumas de escriba, y lo cogió, y lo echó, dice, dice, y dice, y cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey, con un cortapluma de escriba, y lo echó en el fuego que había en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había. Note la reacción del rey, brava, al fuego, y no permitió que nadie se parara e hiciera nada para que parara el que va a hacer el rollo. Dígame bien, ¿cuánta gente le ha hecho así con el que se va a parar? ¿Sabe por qué reaccionó así? Porque él pensaba que si él partía este papel, la profecía que estaba ahí no iba a cumplirse. Él pensaba que lo que estaba ahí escrito, que se había repetido varias veces, no iba a suceder. Él pensaba que él tenía el control. Él pensaba que él como rey tenía la autoridad. Estaba cansado de un profeta que le estaba diciendo la verdad. Estaba cansado de que esta gente estuviera reaccionando a algo que él no quería que pasara. No somos así. Que Dios nos hable, nos hable, nos hable. Nosotros creemos, yo estoy en control, yo soy el chapulín colorado, no contando mi asturía. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido acciones como esa? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, hemos cogido la palabra y la hemos rechazado. Porque no queremos que se cumple. Porque creemos que eso no es para nosotros. Sin pensar que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Cuando él quiere, como él quiere, con quien él quiere y como a él le da la cara. Y no tuvieron temor ni lugar en sus vestidos, el rey y todos sus siervos tuvieron todas estas palabras. No le dio temor. No le dio reverencia. No le dio miedo. ¿No tiene la reacción de gente que no tiene temor? Hay gente que se le habla la palabra y no tiene temor. Ni siente ni fin, ni puro, ni paz. ¡Nada! Porque no hay temor, porque no hay convicción en ellos. Hay gente así y va a haber gente así. Y usted se va a tropezar con gente así en su familia y fuera de su familia. Pero usted no puede parar de repetir la palabra, de hablar la palabra, de obedecer la palabra. ¡Amén! ¡Amén! Y aunque Elertán y Telaía y Gemarías rogaron al rey que no quemasen aquel rollo, no los quiso oír. Y si usted cuenta más adelante, en otros capítulos, cuando vino el juicio, cuando mataron a mucha de esta gente, a esta gente que se produjeron y se metieron y le dijeron al rey no lo que eres, Dios les salvó la vida cuando dicen amén. Porque así como tú tratas la palabra de Dios, Déjame decirte algo, la palabra de Dios es tan importante que Jesús mismo es la palabra, encarnada de Dios. Y cuando el hombre rechaza la palabra, está rechazando no solo la palabra de Dios, está rechazando al mismo Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Si a ustedes le tratan un hijo con amor, es como si lo trataran a usted con amor. Si a ustedes le ayudasen a un hijo, es como lo ayudasen a usted. Pero si a ustedes le maltratasen a un hijo, es como si lo hicieran a usted. ¿Usted le está escuchando lo que está diciendo? La palabra de Dios es Dios. Y cuando usted rechaza esa palabra, está rechazando lo que salió de él, el deseo de él, la intención de él, el plan de él. Y está rechazando a Jesús, que es la palabra encarnada. ¿Cuánto me está escuchando? Siga. Siga. ¿Cuánto me está escuchando? Todavía no hay tiempo. No se metan en este hombre. ¡Gordia Dios! ¿Sabías tú que cuando Jeremia escribió el libro de la amendación, que él lo escribió también, él lloraba. Y él lloraba en un lugar, en ese entonces, siglos, siglos, esto sucedió antes que Cristo murió. Él lloraba al pie del mismo lugar donde Cristo murió muchos años después, en el Góngata. Los llantos de Jeremia eran en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado años después. ¡Wow! Esto es increíble como Dios. Ahora, mire esto. ¿Qué dice? Siga. Y vino palabras de que va a Jeremia después que el rey quedó el rollo. Las palabras de Baruca había escrito de boca de Jeremia diciendo, otra vez abrió Dios la boca y dijo, bueno, el rey pensó que ya Dios no iba a hablar más. Dile que está a tu lado. A Dios tú no le puedes callar la boca. Dígase, dígase, dígase. ¿Cuánto dicen amén? Mira, si usó hasta un burro para hablar, dígale al vecino, lo usa usted también. Me está usando a mí, lo puede usar usted. ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice ahí. Y vino palabra de Jehová a Jeremia después que el rey quemó el rollo de las palabras de Baruca había escrito boca de Jeremia diciendo, veamos, ¿qué dice? Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo. Que quemó a Joacín, rey de Judá. Ajá. El que no quiere una le dan dos dosis. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice. Y dirás a Joacín, rey de Judá. Así ha dicho Jehová. Miren lo que es eso. No ha dicho el perro, no ha dicho el gato, no ha dicho el brujo, sino ¿quién? Jehová. Ahora anótese, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ningunos hombres ni animales? Porque Jeremías estaba profetizando que venía este imperio de Babilonia sobre ellos. Y iba a destruir y traer juicio. Ah, él no le gustaba eso. Él no quería, no aceptaba eso. Decía, hombre, tú me estás trayendo palabras negativas. Tú me estás trayendo palabras que no es correctas. Miren, yo creo en cosas positivas. No es más positivo que la palabra de Dios. Pero hoy en día hay problemas en las iglesias, hay problemas en el mundo entero con los cristianos y los predicadores que salen en la televisión y en la internet. A ellos les gusta y les fascina hablar cosas positivas, positivas, positivas. Y no es que está malo hablar cosas positivas y agradable la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente es para enseñar, pero para convencer, pero para corregir. Y hay que corregir cuando hay que corregir. Y le pintan a la gente las cosas más bonitas y más bellas del mundo cuando no entienden. Que en la vida cristiana a veces sí se pasan por momentos difíciles. Que en la vida cristiana a veces hay cosas que no entiende uno. Pero hay un Dios que sí las entiende.